Estoy lamentable ¡Eh! ¡Gente! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Tim! ¡Haba tío, uno! Lleva escudo ¡Ah, puta! ¡Me abro, me abro! ¡Haba tío! ¡Ay, que puto asco! Modo de video en Gulak Odio esto de todo No, ya tenemos por la caja Esta gazula hay campeandos, ¿dónde? ¡Sabrosongo! ¡Segurísimo! Segurísimo Deja comprometa, suelto el dinero Deja dinero Otecaerio Pero ahí se tiene strike Tienen los campers, tío Me están apuntando ya, tú ¡Claro! Es que a mí te lo atiro a la caja ahí, hermano No sé... ¿Por qué? Mira, ahora me van a matar a mí A ver cuando me arro la caja, ¿no? No, pero dale A ver si le puedo pegar a un hostilito desde aquí Ya yo le di al de arriba Te mueve uno por izquierda Abatido el de izquierda Abatido el de izquierda El de la derecha, el de la derecha muerto Abatido todo el de aquí Se van a meter en la casa de cómo lo sacamos ahora Y hay un Franco en colegio Me ha reventado el Franco, ¿eh? Me ha reventado el Franco, ¿eh? ¿Dale esta ventana? Están ruseando, ¿eh? ¡Joder! No, me ha matado, tío ¡Lo sabía! ¿Tienes auto? Sí, pero no tengo cobertura Está arriba del colegio del todo Va por aquí, ¿eh? Ah, tío va re bien ¿Qué andas ahí? No ha stoneado a nadie, tío No ha stoneado a nadie, tío Dos stuns Chacho, ¿dónde están? No entro, no, eh Yo había subido Estaba esperando que subieras conmigo Yo pegándome con la ventana, tío Buena suerte, rojo Le tiro dos stuns No le pego a ninguno Y él tira uno y me lo pega a mí En la cara, tío Yo subí contigo Te quedaste abajo El tipo saltó Y volvió Pero yo estaba contigo Hubiera subido de todos modos Si te matabas, íbamos los dos No, yo no sabía que estabas conmigo, loco Entonces este es otro team Son team distintos Jesús 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 ¿Por qué está aquí? No, he tirado yo a otro a repetir kisses No, no, no Y este de dónde salió No, 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 no ¿Te has matado? Aquí, 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 aquí ¿De dónde salió ese, bro? ¿Estás atacado? no se le van a ver si no puto as ese es lo que escucho son perturbados eh voy por esos de arriba eh vamos a cerrar esos de arriba están ahí campeando eeee ahora después vamos a un placaje lo que te cuesta y vamos para arriba voy voy a la naranja entonces cracker la que a uno no siempre muero yo la madre que lo parió bueno puede revivirlo tu mataste uno no? si si rematado ahora mas pero no va de equipo no tengo ni pute quien me dio dame placas berit aquí hay placas eh no entiendo quien me dio con el franco bro ni salio el despegue joder bro pero tiro de subida porque vamos a matar si tiene caja de placas caja de placas aqui arriba voy contigo merci espérate estoy llegando ya va ya va joder que me iba a rascar la cara coño tiro uno menos uno menos esta en el techo tío va a salir izquierda saca de izquierda eh uno menos bueno bueno chaval me han pegado un francazo creo ha batido uno lo que los remata es el de abajo el franco allí es franco si 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 me da crack abatido abatido joder el franco esta atras en el hangar no? ah no ya lo veo lol marcalo no esta por las piedras esta por las piedras marcalo marcalo ya va me volio mierda lo tienes ahi a la derecha ah mira 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 he marcado una batido una batido queda uno queda uno queda uno que te fuiste solo Merce joder hermano pero puedes marcar asi no se que son dos eran dos loco no puedo marcar porque me habia craqueado todas las placas joder marca antes de disparar loco yo marco siempre antes de disparar saca los el lo craqueo viste Beri no es culpa tuya de que me haya matado pero por favor marca antes de disparar ok creo que se ha ido por la izquierda si si tiene que haber seguido por la izquierda juro el que abatieron lo remataron esta aqui todavia el tio este o no? no se no lo se ha tirado un humo tio creo que ha tirado izquierda creo si si tiro izquierda miralo dentro del avion si blanco trackeado buenisimo terminado venga vamonos a comprar a coger la el fantasma tio me diste el ultimo tiro hijo de puta eso es aprendo del maestro hombre ya veia yo que tanta clase servio para el por favor no tiene mas chapa Edu? Sí, 8 Ya me la pongo Y tenemos otro aquí En verde también Vamos a traer primero a este Sale, sale Joder, ha traqueado, ha traqueado Lo tienes ahí, tú, un naranja Buah, pero escuchamos Una bala, media bala Yo creo que el escupido Mira, no me da ni la quiere, imagínate No ¿Qué escupiste? Ahora, tío A ver, va, va, robadinha, ¿no? Aprendí, Eberi ¿Qué dimitido? Robadinha Ah, lo ha batido, no Ahora, tío ¿Lo puedes rematar? No, lo ha rematado Sí, 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 lo ha rematado Este dueño Se bajó Uh, viene, lo paventamos Espera, espera que venga A ver si otra peña la dispara Deja que otra peña la dispare A ver Madre mía, tengo que aprender Tengo que aprender Del camper profesional Crackeado, tío Le tiene que ir No es camper, hermano Ya estamos en una zona Si quieres que haga la partida Ah, me lo llevé Claro Deja que me da un poco en la boca, hermano Lo craqueaba un tiro, ¿eh? Gracias, Averi Gracias, 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 gracias Averi, gracias, gracias, gracias Blandita, ¿eh? De la emoción parte y la ventana Eh, gente, gente, gente ¿Dónde? Trim Contra, puto, contra, puto Contra, puto Ah, tío, uno Lleva escudo Ah, puta Me abro, me abro Ah, tío Disparable, disparable Ya, ya, ya Te he muerto ¿Qué? ¿Le queda uno? Sí, le había quedado uno Sí, sí, queda uno Crackeado Buena Valiente jecho Se ha llevado el chilito A tomar por culo A tomar por culo Ey, gente, gente, gente Aquí Voy por el, por la luz de esta gente Vale Vale Ok, está Están justo al frente Están aquí 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 también hay un team Van a vehículo Van a la caja, ¿eh? Creo que van a la caja Van a la caja, sí, van a la caja Sí, 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 sí Están en caja Se están dando Ay, tenemos otra zona, brother Nos estamos alejando de la posi, ¿eh? Sí Sí, por eso nos va a rentar Fácil, ¿sabes? ¿Listo? Buena Cuidado, cuidado Aguanta, aguanta, ¿eh? No, de paso, tío Me voy para adentro Sí, sí, vamos para atrás No, es que es tontería, tío Tenemos la posi Guau, me has hecho un prefire, tú Están apuntando a las ventanas de arriba, ¿eh? Sí, sí, tienen franco Cuidado Y los de atrás están bien Cuidado Joder, otra vez craqueado, tío Qué puto basureta Qué puto basureta es ¿De este disparo los de izquierda? ¿De izquierda dónde? ¿De izquierda dónde? Uno craqueado Uno abatido Uno abatido Otro abatido Ataque aéreo Ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo Chepa atrás, chepa atrás Abatido, tienen autorred Están aquí Eh, Mercy En casa, donde marqué la casita Nooo Queda aquí uno con autorred, tío Ah, putos Muerto, muerto Quedan los de la y verde nada más, Eduardo Vale Marca si los ves, tío Aquí hay uno Y en la casa pequeña A la izquierda también hay otro Tengo uno aquí conmigo, ¿ya? ¿Me viene otro? Ya va, ya va Yo estoy con uno Yo estoy con uno Yo estoy con uno Voy contigo, voy contigo Voy contigo, voy contigo Aguanta, aguanta, aguanta Ok, ¿estás por fuera? No, antigo otro Bueno, estoy contigo Terminado Tener la posita Tener la posita Ok, está aquí Dele, dele Dele, dele Ok Nada, tengo que morirme yo Perdido Ah, no Yee, que grande, bro GG 11, 11, 16 Madre mía Qué partidón, bro Qué partidaza, bro La madre que parido Uy, me caí en 3 La de media para el 14 Que viva Y, a ver Quien que me ha tomado Ahora, creyente Tengo una aplicación Que me está Fue Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil